Hermana, para que ella glorifique el nombre del Señor en esta hermosa hora Gloria al Señor, Aleluya Gloria al Señor, donde está el Espíritu de Dios que hay Jesús hermanos, donde está el Espíritu de Dios que hay Libertad mis hermanos en Cristo Jesús Quiero saludar al Pastor de nuevamente en esta amada congregación A su cuerpo, consejo, bendiciones, siervo amado Los animamos con todo el corazón al Ministerio de Alabanza Hermano Juan, a cada integrante, bendiciones Chihuahua, hermano Juan Seguir adelante a cada integrante, bendiciones Un fondo por ahí, la nota 2 Bendiciones hermanos y hermanas A los pastores que están presente aún Que Dios les bendiga mis hermanos Quiero saludar también a nuestro hermano Julián Méndez A su esposa, a la familia, a la familia Méndez Que Dios les bendiga, gracias por ellos Nos invitaron y estamos acá con ustedes mis hermanos en Cristo Jesús Mi nombre es Silvia Maribel Tum, hemos venido de la iglesia Filadelfia Pentecostés de Santa Cruz del Quiché Me ha acompañado a mi esposo Con todo el corazón estamos acá con ustedes mis hermanos Quiero entonar un precioso canto Amar a Cristo quiero con todo mi corazón Así corrido mis hermanos Gloria a Dios, alaba a tu Dios con todo tu corazón Amar a 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 Dios con todo tu corazón con todo tu corazón Amar a Dios 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 con todo tu corazón Si yo te busco, si yo te busco, recibe mi abrazo Te necesito, te amo más que a mi ser Te necesito, te amo más que a mi ser Te necesito, te amo más que a mi ser Cualquier lucha y pruebas que llegue en tu vida Te necesito, te amo más que a mi ser Te necesito, te amo más que a mi ser Te necesito, te amo más que a mi ser Te necesito, te amo más que a mi ser Cualquier lucha y pruebas que llegue en tu vida Estarás Escuércate Escuércate Te amo más que a mi ser Escuércate Escuércate Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy feliz Yo soy Yo soy Yo soy feliz 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 Yo soy feliz